La educación es el mejor vehículo para alcanzar la libertad. Hoy, 3 de diciembre, para nuestro segundo capítulo, hemos querido conocer esas personas anónimas que realizan esa función esencial y tan importante como lo es la educación. Una educación de todos y pública. Han querido estar como ciudadanos en la jornada de puertas abiertas en el Congreso de los Diputados. Os invitamos a conocer a los profesores indignados de la marea verde. Y bien amigos, hoy estamos con los maestros de la escuela pública. Bueno amigos, ¿por qué estáis aquí hoy en la puerta del Congreso de los Diputados? Bueno, pues hemos venido aquí a recordar que sin escuela pública no existe la democracia porque la escuela pública es lo único que puede garantizar, junto con otros servicios públicos, la cohesión social y sin cohesión social la democracia es mentira. Entonces para eso hemos venido. Amiga, ¿tú estás indignada también? Mucho, porque especialmente en esta próxima legislatura muchos de los derechos que hemos conquistado los trabajadores a lo largo de muchísimos años están impuestos en entredicho. La constitución española que están celebrando hoy ha introducido un nuevo artículo en la que la deuda se ha blindado y los servicios públicos han quedado a la merced del pago de esta deuda que nosotros ni hemos creado ni de la que nos sentimos responsables. Y si vamos a sufrir las consecuencias de algo que nadie ha votado en este país y que por tanto no consideramos nuestro. Caballero, usted profesor también indignado. Sí. En la puerta del Congreso de los Diputados. Exactamente. ¿Cómo ha ido la jornada dentro? Pues muy bien, porque hemos tenido mucha visibilidad y nos han visto. Y sobre todo queremos protestar porque quitan dinero a la enseñanza pública para darse la enseñanza privada. No es ahorro, es atraco y luego se lo dan a otros. ¿En qué situación nos encontráis actualmente? Pues en una situación de desamparo y de eso, de cabreo e indignación porque vemos que todos los recortes que están haciendo siempre es por lo mismo, por sanidad y educación, mientras que se están fomentando las salidas privadas, la escuela privada, todo lo privado. Y por lo tanto la calidad habrá bajado en la enseñanza, ¿no? La calidad ha bajado mucho. Lo que pasa es que se confunde educación con tener a un montón de alumnos en un aula con un adulto. Y eso no es educar. Educar requiere de unos medios que no tenemos porque nos están quitando y cada día nos quitan más. Siste tranquilita. La verdad es que ha sido sorprendente que no nos dejaban entrar con la camiseta descubierta, pero luego cuando nos hemos quedado con camiseta en el Congreso, en el hemiciclo, no nos han dicho nada. Y es sorprendente porque teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho de la marea verde, todo lo que han difamado, esta caza de brujas de si pasas con la camiseta por delante de la consejería no puedes pasar pero si no la llevas, sí. Gente pacífica. Sí, sí, gente pacífica. Hasta ahora, vamos, no hemos dado señales de ser violentos ni muchísimo menos. Somos como el 15M. Entonces, cuando tú ves que a ti no te dejan pasar porque llevas la camiseta y a otro que no la lleva así, pues realmente es bastante cabreante. Dices, ¿esto por qué? Si lo único que estoy haciendo es pidiendo un derecho de todos que está registrado en la Constitución y que creo que es, vamos, de recibo que estemos aquí solicitándolo. Que no nos pongan, pues eso, como puta por rastrojo, si se me permite la expresión. Bueno, ¿y qué le diría, compañero, a vuestra jefa, a la presidenta de la comunidad? Pues yo le diría que, vamos, yo creo que estamos todos aquí por defender la dignidad de la escuela pública, que no somos delincuentes como ella nos quiere tratar, que ella es la que ha mentido cínicamente de una forma realmente mezquina, con un interés partidista. Y quiero recordar también que los que inventaron la democracia, los griegos, ya tenían muy claro que sin educación no hay pensamiento crítico y por lo tanto no hay democracia, hay demagogia, que es lo que tristemente se está imponiendo cada día más. Indignadas, como desde hace seis meses. ¿Y por qué estás indignada? Pues entre otras cosas porque la educación cada vez se privatiza más y lo que queremos defender es una educación pública para todos y que sea también accesible para todos y todas. Porque no hay que olvidar que hay alumnas sordas en institutos y colegios que les están afectando los recortes y por ese motivo no tienen todas las horas cubiertas, todas las asignaturas cubiertas con intérpretes, lo que significa que asisten a clases en las que tienen que intentar entender la clase como sea sin poder escuchar lo que se dice porque no hay una intérprete que les haga llegar el mensaje. Bueno, hoy estáis en la puerta del Congreso de los Diputados. ¿Qué les queréis decir al presidente del Congreso de los Diputados en funciones? Uf, que no se olvide que la soberanía es popular. Eso, que no se olvide que el poder está en el pueblo. Bueno, amiga, muchísimas gracias. A ti. Un mensaje final para Diario Independiente Digital. ¿Qué reivindicación o qué queréis decirle a los lectores de Diario Independiente Digital? Escuela pública. Que luchen por los servicios públicos, que son de todos. Que ha costado mucho conquistar estos servicios públicos y es necesario mantenerlos y mejorarlos. Bueno, amigo, muchísimas gracias. Me gustaría decir que es muy importante recordar que la única forma de garantizar que la democracia sea real y verdadera es que haya cohesión social y sin educación pública la cohesión social es imposible. Por lo tanto, educación pública es igual a democracia. Si no hay educación pública, la democracia está en peligro. Y por eso estamos aquí, porque creo que es muy importante vincular un sistema educativo público de todos y para todos y con la democracia que debe ser también de todos y para todos. Muchísimas gracias. Y hemos querido dejar detrás las camisetas que tanto Follón ha generado, que tanto han dicho que sí, cuando se nos estábamos al dinero, que sí, que nos han prohibido el paso. Por cierto, si ellos ponían estas camisetas, eso nos parece muy injusto. Entonces hemos querido ir hoy a las camisetas para dejar claro pero que no es nada más que un trozo de tela que efectivamente te dice algo muy valioso, pero que no es algo muy valioso. Y la nuestra es una protesta pacífica porque somos profesores. En el reportaje de hoy hemos podido conocer a los profesores de la marea verde, que nos ha supuesto conocer su significado, su responsabilidad en esta sociedad y hemos palpado que en sus manos se encuentra el progreso de este país y de este mundo que nos ha tocado vivir. Hemos comprobado que cualquier ciudadano español puede ir al Congreso a diputados con su queja de color verde. Ellos, los profesores, sí que son imprescindibles en esta sociedad. En el ciengo autor hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay quienes luchan toda la vida y eso sí que son imprescindibles, los profesores de la escuela pública.